Cambiamos de tema porque por cuarto día consecutivo continúan los bloqueos esporádicos en algunas intersecciones de Santa Cruz. En cada punto se observa poca cantidad de personas que resguardan el lugar para evitar que quiten los objetos que impiden el paso de los motorizados. Esta situación ha obligado a los conductores a realizar desvíos en diferentes zonas de la ciudad de Santa Cruz. Y el presidente cívico cruceño cuestiona el cabildo convocado por la Unión Juvenil Cruceñista. Considera que el único camino es esperar el resultado del amparo constitucional presentado para realizar una auditoría. Lamentablemente hay personas o que están comenzando su campaña política o están siendo respaldados y están dañando la institucionalidad. Están queriendo partir, quebrar el cimiento más grande que tiene la democracia y que ha demostrado en su lucha. En este momento solo tenemos un camino y es lo que tienen que darse cuenta, que es el amparo constitucional. Es el camino que nos va a dar la carta a seguir luchando esta dura pelea. Lamentablemente pasa que estamos siendo payasos. Están rillendo los masistas de toda la división que estamos formando. Tenemos un camino, señores. Peleemos el amparo. Ahí tenemos que estar. ¿Por qué el comité cívico no convocó al cabildo? Porque no es prudente en este momento que nosotros nos salgamos cuando tenemos una sola carta para jugar. Una sola carta. Porque no estoy buscando arena política. No estoy buscando, como algunas personas. O ni estoy buscando cómo tapar las cosas que hice mal. El comité cívico cree que el bloqueo que tiene que haber es en el Palacio de Justicia. El bloqueo que tiene que haber es llegar a estos vocales que van a tener en sus manos, José Subieta y Hernán Seigual, la democracia, la libertad de los bolivianos.